Ven y compra este Dodge Charger 2018. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Sistema de navegación, control de estabilidad, control de tracción, entrada sin llave, arranque remoto de motor, controles de audio en volante dirección, sistema antibloqueo de frenos, techo solar eléctrico, cámara de marcha atrás, volante de dirección tapizado en cuero, bluetooth, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, columna de dirección ajustable, frenos de disco en las cuatro ruedas, control de velocidad de crucero, espejo retrovisor con sombra automática, ruedas de aluminio, arranque sin llave, control de climatización. Disponible ahora a nuestra concesionaria con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.